Hola gente, sean bienvenidos una vez más. Estos son 10 lugares sorprendentes de Macedonia que deberías conocer. Macedonia es un país fascinante que todavía está, en parte, privado de la atención de los turistas. El país se encuentra dotado de una increíble belleza natural y una mezcla atrayente de culturas que cubren tanto los Balcanes como el Mediterráneo. Aquí puedes explorar antiguos monasterios y fortalezas en la cima de una colina, mezquitas, iglesias ortodoxas y asombrosas ruinas arqueológicas, así como muchas de las ciudades macedónicas con encantadores mercados antiguos que se remontan a la historia del Imperio Otomano. El paisaje montañoso de Macedonia esconde una serie de lagos pristinos y cascadas y sus tres parques nacionales. Están llenos de hermosas rutas de senderismos entre verdes colinas y valles. Número 10. Estrumica. Es conocida por sus bellos monasterios bizantinos y se ubica en el este de Macedonia. La campiña de los alrededores está llena de mágicas cascadas y montañas. Estrumica es una ciudad tranquila que alberga impactantes ruinas y sitios arqueológicos, con una terma romana y la fortaleza Torres del Zar del siglo V. Muchas personas se detienen aquí en su camino hacia el cruce fronterizo vecino con la dirección Bulgaria. Sin embargo, la impresionante campiña, los sitios históricos y las brillantes cascadas requieren una estancia más larga. La mejor época del año para visitar Estrumica es durante su carnaval, cuando toda la ciudad se reúne y se disfruta de varios desfiles, música y rituales tradicionales. Cada año, el carnaval tiene lugar en fechas diferentes según el día de Pascua, pero suele caer en marzo. Número 9. Prilet. Situada debajo de una colina junto a las ruinas de una antigua fortaleza, la ciudad de Prilet está llena de historia. Una vez fue la capital del reino medieval. En este sentido, alrededor de Prilet hay diversidad de iglesias y monasterios fantásticos. Casi obligatoria es una visita a su fortaleza del siglo X, la cual ofrece impresionantes vistas de la ciudad. En el camino pasarás por muchas formaciones rocosas extrañas e intrincadas. Incluso el conocido popularmente como Elefante de Piedra. Un paseo tranquilo por el antiguo bazar de Prilet es una excelente manera de pasar el día. Todas las numerosas iglesias de la ciudad tienen sus propias características distintivas y ninguna te dejará indiferente. La iglesia de la Santa Anunciación es el punto culminante indudable de Prilet, con sus encantadoras galerías y tallas de madera. En el parque nacional más grande del país, Mabrobo, hay muchas atracciones para los amantes del aire libre. Durante el año puedes explorar sus magníficos paisajes a caballo, en kayak o esquiando, y también a pie o en bicicleta de montaña. Llamado así por el pintoresco pueblo de Mabrobo, que se ubica en su territorio. Este parque nacional alberga el lago artificial más grande del país. Después de haber ido en un viaje en barco a través de sus tranquilas aguas, puedes ver la iglesia sumergida de San Nicolás. Mabrobo, con su hermosa belleza natural, es un gran lugar para visitar y goza de gran popularidad entre los turistas europeos. Aquí están los picos más altos del país. Número 7. Región vinícola de Tíbez Las onduladas colinas y valles de Tíbez, conocidos por sus fabulosos vinos, albergan suelos fértiles. Además el clima cálido hace de este lugar un sitio ideal para la uva. El vino se lleva laburando aquí desde el siglo IV a.C. Los tranquilos paisajes de Tíbez son ideales para recorrer su vecindario, detenerse en pintorescas bodegas y degustar productos locales. Además de los fabulosos vinos y paisajes, también hay varias iglesias, lagos y gargantas. Número 6. Parque Nacional Pellister Fue fundado en 1948 y es un terreno montañoso que cubre el macizo de Bava. La reserva es el hogar de muchos animales endémicos, incluidos osos, lobos y águilas. El parque nacional más antiguo del país también alberga dos impresionantes lagos glaciares. Son conocidos mundialmente como los ojos de Pellister. Con una naturaleza diversa y numerosas rutas de senderismo en medio de valles y bosques, Pellister es un placer para todos los turistas, sin excepciones. La vista desde su cima es impresionante y además de todo esto, puedes acampar en el parque o ir a esquiar según la temporada. Número 5. Vitola Ubicada cerca de la frontera con Grecia, en el sur de Macedonia, la ciudad de Vitola es la segunda más grande del país. Vitola está llena de hermosos edificios antiguos, encantadoras galerías de arte y muchos cafés acogedores. Además, se encuentra entre tres cadenas montañosas diferentes, por lo tanto, aquí puedes ver hermosos paisajes, así como dar paseos inolvidables a través de las verdes colinas y montañas que rodean la ciudad. En la ciudad, los visitantes encontrarán elegantes casas adosadas de colores pastel, junto a hermosas mezquitas e iglesias. Mientras que el antiguo bazar, construido durante el imperio otomano, es un lugar encantador donde se puede tomar café y observar la vida de la gente local. Con una animada vida cultural, muchos festivales tienen lugar durante todo el año en Vitola. Entre los museos, se recomienda visitar el Museo Vitola, con una mirada fascinante a la historia y la cultura de la ciudad. Establecida en el siglo IV a.C., Vitola es uno de los mejores lugares para visitar en Macedonia. Fuera de la ciudad, hay increíbles ruinas arqueológicas de Hércules, que también merecen una visita. Número 4. Parque Nacional de Galichica. Ubicada entre los lagos de Orid y Prespa, el impresionante Parque Nacional Galichica es un lugar salvaje y hermoso, por lo que merece una visita. Senderismo por los valles vírgenes, bosques y montañas, seguramente hará las delicias de los amantes de la naturaleza. Dominando el macizo de Galichica, el parque se encuentra entre dos grandes cuerpos de agua y alberga varios picos de considerable altura. Desde los puntos más altos, hay unas vistas impresionantes de los alrededores. La belleza natural del Parque Nacional definitivamente merece atención, y es una de las razones para visitar Macedonia, con sus pintorescos pueblos de montaña, abundancia de fauna y flora, y diversos paisajes que cubren lagos, montañas y valles. La capital de Macedonia es un lugar interesante para visitar, en gran parte debido a su colección de arquitectura ecléptica, que incluye hermosas mezquitas otomanas, enormes edificios neoclásicos y una gran cantidad de brillantes estatuas modernas. Poblada durante más de 6.000 años y gobernada por innumerables imperios y reinos, Skopje tiene su parte considerable de vistas históricas. Entre las más populares se encuentran la impresionante fortaleza Kale del siglo VI y el Puente de Piedra, que se encuentra en el escudo de armas de la ciudad. Caminando por el antiguo bazar de Skopje, te sentirás como si estuvieras en el corazón del viejo Estambul. Además de una gran cantidad de restaurantes, tiendas, museos y cafés, puedes encontrar una excelente vida nocturna en Skopje, la cual se concentra alrededor de la plaza principal de la ciudad. En la plaza Gate Macedonia se lleva todas las miradas, siendo un enorme arco triunfal en honor al vigésimo aniversario de la independencia de Macedonia. Las hermosas vistas y los paisajes de la ciudad se abren desde las cimas del monte Bodno, que se eleva por encima de Skopje en el sureste. Su pico está coronado con una imponente cruz conocida como Cruz del Milenio. Con 66 metros de altura, la cruz es una atracción turística popular de la ciudad. Situada a orillas del río Bardar, la ciudad de Skopje, es sin duda una de las más interesantes de Macedonia. Y aunque los críticos dicen que hoy en día da la sensación de un parque temático, debido a la abundancia de monumentos y estatuas, dicen sin sabor, en esta ciudad única siempre hay algo interesante que ver. Número 2. Ocrida. La ciudad de Ocrida también se conoce como la Jerusalén de los Balcanes, debido a la presencia de 365 iglesias. Se trata de una ciudad histórica, una de las más hermosas y atmosféricas de Macedonia. Pasear por sus antiguas calles empedradas es un placer. Aquí serás testigo de una arquitectura encantadora, mientras que sus pequeños y pintorescos restaurantes y cafés serán el refugio perfecto cuando quieras relajarte y simplemente ver la vida pasar. Entre las atracciones más populares de Ocrida se encuentra la fascinante fortaleza de Samuel, la cual domina la ciudad, así como el monasterio de San Pantaleón de Ocrida, una de las más impresionantes de las muchas iglesias de esta ciudad. Lo que realmente distingue a esta ciudad es su excelente ubicación a orillas del lago que lleva su nombre. Número 1. Lago Ocrida Se encuentra en la frontera entre Macedonia y Albania, impresionando a los viajeros con su belleza natural. Sus hermosas aguas azules brillan al sol rodeadas de majestuosas montañas. Cada vez más los turistas viajan hasta este lugar después del colapso de Yugoslavia en los años 90. El lago Ocrida, uno de los más profundos y antiguos de Europa, forma un ecosistema de gran importancia y de biodiversidad. Hay una gran cantidad de especies que son endémicas del área, incluyendo peces depredadores y caracoles de agua dulce. Su costa es tan pintoresca como sus claras aguas. Pueblos y ciudades como Ocrida y Estruga están escondidas entre sus magníficos bosques y tranquilas playas. Hasta aquí este espectacular lugares sorprendentes. Para ver más videos como este, no olvides visitar mi canal, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún otro. Además, dale like, comenta y comparte para que esta familia crezca aún más. Yo soy Jovan Cala y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. 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 Gracias.